El ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, estuvo reunido con todos los contralmirantes de la Armada Nacional, justamente analizando la polémica y crítica situación que vive esta fuerza. Rosadilla se reunió primero sobre las 5 de la tarde y por una hora y media aproximadamente con el encargado de despacho del comando, el contralmirante Hugo Biglietti. Luego se sumaron a la reunión el resto de los contralmirantes, el encuentro se extendió hasta las 19.30 y en ese lugar, en ese encuentro, resolvieron una serie de cambios que incluyen el cierre de la oficina de presupuesto naval, así como la creación de una nueva oficina para el contralor de las compras. Esta oficina que se cierra estaba a cargo del capitán Danilo Damonte, para el cual la Fiscalía pidió un procesamiento sin prisión. La Armada también va a realizar cambios de destino de varios oficiales para sustentar la nueva orgánica que se habrá de instrumentar. Más adelante en Telemundo vamos a estar ampliando toda esta información desde el lugar donde se han realizado estas importantes reuniones. Martín. El ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, se hizo presente de tarde y hasta horas de la noche en el Comando General de la Armada, aquí en la aduana. Sobre las 17 horas, se reunió con el ex perfecto nacional naval, Hugo Biglietti, quien está haciéndose cargo del despacho de la comandancia. Al cabo de aproximadamente una hora de reunión, se sumaron al encuentro los contralmirantes de la Fuerza Caramés, Lebel, Burgos y Alonso. En este encuentro, estuvo deliberándose en torno a las diversas irregularidades que han venido suscitándose y denunciándose en distintas reparticiones de la Fuerza de Mar. Como hecho significativo que trascendió, podría destacarse que se ha resuelto la supresión de la llamada OPREM, que es la Oficina de Presupuesto Naval. En su lugar, ha de crearse otra unidad de contralor. Y en este contexto, se ha sabido también que habrá próximamente alrededor de 15... ¡Gracias!